Amigos oyentes, vamos a conversar con la señora Liliana Panizo. Ella es justamente la esposa, la viuda de Javier Díez Canseco, y nos está acompañando muy gentilmente aquí a esta hora en Radio Exitosa. Bienvenida, señora Liliana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días a ustedes y a disposición del público para dialogar y conversar sobre efectivamente hoy 4 de mayo se cumple el primer año de la partida física de Javier. Por ello hemos querido recordarlo, con amigos, amigas, público en general, personas que lo conocieron y personas que siguieron su trayectoria, los cuales lo invitamos esta tarde al parque de exposición a partir de las 4 y 30. Además es toda una organización que tiene como base el sustento de la fundación que está comenzando, ¿no es así? Claro, nosotros tenemos la idea y la intención de trabajar en perspectiva para crear una fundación que tenga como objetivo difundir la labor de Javier en función de crear espacios de discusión y debate que nos parecen centrales. En este país hay muchas ideas dispersas, cada partido o agrupación cree que tiene la solución a los problemas y lamentablemente no es así, sino más bien consideramos que hay que sumar esfuerzos, crear espacios que permitan debate y discusión para ponernos de acuerdo en las líneas centrales, en políticas de Estado que deban guiar a los distintos gobiernos más allá de las cuestiones más, digamos, de visión política o ideológica, porque el país necesita sin duda el concurso de todas y todas a fin de superar los gravísimos problemas que enfrenta, porque si bien hay un crecimiento económico, todavía ese crecimiento es incipiente, está concentrado en básicamente minorías, si bien hay una clase media que se está fortaleciendo, queda mucho por hacer, porque todavía tenemos más del 25% de la población en pobreza, seguimos teniendo los últimos lugares en comprensión lectora y en matemáticas, ¿no es cierto? Entonces esos son indicadores que no debemos perder de vista, porque si nos quedamos con que, claro, tenemos los mejores restaurantes del mundo, o participamos, ¿no?, de estar en rankings, ¿no?, de países emergentes, o hemos salido de país pobre a ser país de renta media, eso no refleja las graves, ¿cómo se llama?, circunstancias reales, que son las brechas, las brechas, las grandes brechas que hay entre los que concentran mucho y entre los que reciben poco, ¿no? Y algo que conocía muy bien Javier Discanseco era eso, ¿no?, a pesar de que él tenía un origen muy acomodado, era parte del pueblo con el que se identificaba plenamente, ¿no?, y todo eso lo plasmaba a través de la representación parlamentaria, porque él ha tenido como 30 años, ¿no?, o un poquito más, incluso, ¿no?, en el Parlamento. Sí, en realidad Javier efectivamente viene de una familia acomodada, pero desde muy joven empieza a mirar el mundo de otra manera, a partir de observar la realidad. Y a partir de cooperación popular y ciertos desastres naturales que hubieron en el Perú, él tuvo la oportunidad de ver cara a cara lo que era la realidad. Porque a veces, pues, nosotros la gente de Lima y la gente de estas clases medias o altas, viajamos primero a Miami que a Cusco, ¿no? Entonces nos cuesta mucho aceptar que somos un país diverso, un país multirracial, multicultural, y que eso es una riqueza, es un beneficio. En cambio, muchos de ellos los ven como un problema, como un atraso, porque no lo conocen. Y eso es parte de la tarea que tenemos también que hacer con las nuevas generaciones. Es muy fácil estar en el escritorio y lanzar críticas o hacer comentarios sin conocer lo que está pasando allí, ¿no? Claro, o sea... En el campo de juego. Es muy fácil, digamos, estar en una burbuja, que es nuestra casa, nuestra vida, nuestro colegio, nuestra universidad, nuestros padres, nuestra vida fácil, divertida, y pensar que todos vivimos igual. Esa es la idea, que todos vivimos igual. En él mismo se plasmó porque ha tenido que superar este problema que tenía con una de sus piernas, y que para él no representaba en lo absoluto, ¿no? Ningún inconveniente, más bien cuando se le hacía mención a este tema, lo mostraba de manera irónica, ¿no? Lo que pasa es que Javier sufrió polio al año de edad, y tuvo la suerte de tener unos padres que se ocuparon mucho de él y de sus cuidados, de manera tal que tuvo muy buenos tratamientos médicos y desarrolló una vitalidad, ¿no es cierto?, que compensaba, desarrolló musculatura, que compensaba la tendencia natural de que se les afecte la columna o que hayan problemas de cadera. Entonces, ciertamente sí, Javier tuvo retos desde muy joven, desde muy niño en realidad, porque se suponía que no podía caminar sin muletas, o que no podía montar bicicleta, o que no podía montar caballo, cosas que todas las fue logrando uno a uno. Entonces, hubo efectivamente la forja de un carácter, ¿no?, de mucha tenacidad, de mucha fuerza, ¿no?, en él desde muy niño, y sus padres sin duda lo alentaron a ello. Eso ha permitido que ciertamente la discapacidad que tenía, que era una secuela de polio en una de sus piernas, fue una cosa que uno... Anecdótica para él, ¿no? Y cuando uno lo miraba directamente o conversaba con él, no lo vinculabas a una persona con una discapacidad, porque era, aparte, por supuesto, una persona muy inteligente, muy capaz, también era una persona que... también tenía rasgo de una persona común y corriente, o sea, reía, lloraba, tenía tristezas, alegrías, se identificaba muy fácilmente con las necesidades y el dolor de las personas que lograban llegar a él, y era una de las características principales de los 40 años de vida política que ha tenido, que ha sido siempre tratar de apoyar a las personas que necesitaba, de modo tal que no solo las facetas de investigador, ¿no?, contra la corrupción, o de presentación de proyectos de ley súper técnicos, de temas muy, muy específicos, que requerían de mucho trabajo y de mucha lectura para comprenderlos a fondo, era su trabajo parlamentario, y su trabajo parlamentario tenía mucho que ver también con la persona concreta, ¿no? Aquí hay una respuesta que le da a un periodista hace algún tiempo cuando se le preguntó si es que no temía equivocarse de apoyar al presidente Ollanta Humala, ¿no? Y él respondió, el hombre es el único animal que se tropeza con la misma piedra dos veces, espero que no sea así, ¿no? Para mí es grave tropezarme, ¿no? Creo que eso grafica muy bien cómo él no tenía ningún problema en asumir justamente esa situación. No, 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 al contrario, no. Y con los niños que le preguntaban qué tenía, él le mostraba que tenía este aparato, hace unos años era de fierro, luego ya con el tema de los avances, terminó siendo de fibra de vidrio, entonces era menos aparatoso, pero les explicaban con mucha facilidad lo que significaba, y algunos niños decían, no, es Robocop, es Superman, o sea, ¿no? Estas bromas de niños y él las seguía con mucha alegría y efectivamente con mucha naturalidad. Ahora, eso le permitió también a él promover justamente normas a favor de las personas con discapacidad y conciliar criterios con posiciones políticas ideológicas que se distanciaban mucho con él, ¿no? Porque tengo entendido que trabajó muy de cerca con el parlamentario Baquelli, que es del fujimorismo, con quien pues obviamente siempre han habido grandes distancias. No me refiero al parlamentario en particular, sino con la posición ideológica, ¿no? Claro, pero en este caso específico es más grave todavía el tema, porque el congresista Baquelli, junto con el congresista Tubino, fueron los que presentaron las fotocopias del periódico Correo, del diario Correo, en la campaña esta, ¿no? Vil y cómo se llama, Isínica, que este diario hizo contra Javier para acusarlo ante la Comisión de Ética. De manera tal que yo supongo que tanto el congresista Baquelli como el congresista Tubino no tienen ninguna idea de lo que estaban haciendo en el fondo. Y lamentablemente no cumplieron con parte de su labor, que es ocuparse seriamente de los temas y de las acusaciones que puedan presentar. Porque si lo hubieran hecho se hubieran dado cuenta que nunca hubo ningún conflicto de intereses, ni mucho menos un afán de enriquecimiento ni de Javier ni de su familia. De modo tal que sí, pues, uno a las personas las conoce finalmente no necesariamente, ¿no?, cuando hace cosas que podrían eventualmente unirlas, sino cuando actúan de forma irresponsable y sin ningún apego, ¿no?, a la ética elemental que debe tener un congresista, como es el caso de Baquelli. ¿Usted espera que el Congreso pueda resarcir la imagen todavía de él? ¿O ya no le interesa en la obsolesión? En realidad hay dos sentencias judiciales. Hay una sentencia de primera instancia del juzgado constitucional que acepta la acción de amparo que Javier presenta, luego determinado a la comisión investigadora y luego de darse su sanción. Porque para Javier Rivera ha sido también muy sencillo hacer lo que ha hecho Alan García, que en medio de una investigación presenta un amparo indicando que se están violando sus derechos. En el caso de Javier era obvio que se estaban violando porque inclusive había dos informes técnicos de la comisión de ética en las cuales se expresaba claramente que no había ningún conflicto de interés en su caso porque el reglamento del Congreso establece claramente que el conflicto de interés se da si el congresista que ha presentado un proyecto de ley o que está debatiendo un proyecto de ley en el caso tuviera algún, digamos, interés personal tiene que hacerlo público en el momento en que esto se debate en el Pleno. Ni siquiera en las comisiones para los dictámenes. Eso es lo que dice el reglamento del Congreso. Entonces está demostrado que Javier nunca tuvo un conflicto de intereses porque nunca salió de los marcos del reglamento. Eso lo dice la Comisión Técnica de Ética. Y es más, la Comisión Técnica de Ética pide informes a diferentes instancias del Estado que para comprobar si había o no este supuesto beneficio económico por el canje de acciones laborales con acciones de bolsa. Ambas están en bolsa pero tienen valores distintos porque unas tienen espacio en los directorios y otras no. Entonces eso también queda demostrado técnicamente que no era así, que más bien había un prejuicio, pero que lo que se ganaba era presencia y control sobre las decisiones de los tenedores de esas acciones que son mayoritariamente las AFPs, o sea, donde nosotros guardamos nuestro dinero para nuestra jubilación. De forma tal que nunca hubo ni un conflicto de intereses, nunca hubo una intención de enriquecimiento, no en su caso, en el de su hija y el de su exesposa, según la patraña de correo. Y según la mayoría de la comisión, que estaba conformada por dos fujimoristas, el señor Mulder, que es el que lleva de las narices a todos porque es el que sabe perfectamente cómo se manejan estas cosas, y el señor Lai, que siendo presidente de esta comisión y teniendo esta oriola de persona decente, honesta, ética, si valga la palabra, firma la moción en mayoría, o sea, la acusación en mayoría, poniendo debajo su firma que él firma esta acusación pero que no estaba de acuerdo con la sanción. O sea, es algo... O sea, todo de la forma en que se manejó el tema de Javier fue orquestado, fue planeado, fue un conjunto de suma de odios y de venganzas que termina permitiendo que un tema que se debió haber visto en quince días, según el reglamento de ética, y que se acaba de ver ahorita con la congresista Monte, que rápidamente han resuelto archivarlo, en el caso de Javier demoró un año, a pesar de que él mandó hasta seis comunicaciones a la comisión pidiendo que se vea en el tiempo reglamentario. ¿Fue tan incómodo, tanto daño les había causado a algunas personas Javier Discanseco para que se haya procedido de esa manera y se le haya sometido literalmente esta tortura? Bueno, y sin duda ha sido venganza política, sin duda ha sido también esa estrategia que practica mucho el fujimorismo y el APRA de pretender demostrar que todas las personas son corruptas. ¿Se ensañaron con él? Sí, se ensañaron con él, pero también buscando una finalidad de beneficio, porque si el país se convence, la ciudadanía, de que todos roban, nos acostumbramos pues a eso. O sea, la frase de esa roba pero hace termina siendo en sentido común y eso es muy grave, ¿no? Y eso es una secuela que tenemos desde el fujimorismo y luego con el gobierno de Alan García. ¿Rencor para con ellos tiene usted? Ninguno. Yo no tengo rencores, así como Javier tampoco. Nosotros somos gente que estamos en política hace muchos años y sabemos que tenemos que lidiar con estos avatares. Lo que sí nos parece indigno y bajo es que el diario Correo haya utilizado la figura de la hija de Javier y de su exesposa porque sabían que eso sí lo golpeaba. O sea, ellos sabían perfectamente este personaje maligno, ¿no es cierto? Y no hay palabras para calificarlo, que es Aldo Mariategui. Sabía que a Javier personalmente una acusación de ese tipo no lo mellaba porque son los avatares de la política y estás expuesto. Por eso es que no presentó a Amparo para que le corten la investigación sabiendo que estaban violando sus derechos. Sino que él era el más interesado en que esa investigación llegue a su final y se demuestra que no había habido tal interés personal. Ya para ese momento él había marcado distancia con el partido de gobierno. Eso sí es. Estando de repente, hipotéticamente, todavía formando parte de esa coalición gubernamental quizás la suerte le hubiera deparado otro destino. No tengo duda. Porque en realidad... Lo dejaron solo. Los votos, algunos, algunos los dejaron solo. Otros tuvieron la valentía de seguir hasta el final... Pero no alcanzó. ...con lo que era corrupto, pero no alcanzó. Fueron solamente 11 votos. De manera tal de que, efectivamente, en este caso, el fiel de la balanza lo inclina la bancada o una parte de la bancada del PNP que se pliega al voto mayoritario del fujimorismo. De manera tal de que, ciertamente, luego de ese episodio, que fue en noviembre del año 2012, Javier enferma en enero y, bueno, fallece el 4 de mayo, hace un año. Muchas de estas personas pretendieron hacer llegar comunicaciones, notitas, mensajes a Javier de que se arrepentían de lo que habían hecho. Pero, inclusive, hubo un intento, ¿no?, desde el mismo fujimorismo de presentar una moción para que se le levante la sanción por humanidad, ¿no? Cosa que a la que, por supuesto, yo me opuse y hablé, inclusive, con varios congresistas, con el congresista Guren, con el congresista García Belagunde, solicitándoles impedir que se manoseara el nombre de Javier de esa manera y que se pretendiera un levantamiento de sanción en aras de su estado de salud. Nosotros y Javier mismo nunca lo hubiera aceptado porque no nos parece la forma en que hay que reivindicar su nombre. Su nombre tiene que ser reivindicado cumpliendo la sentencia del juez y ratificada por una sala de la Corte Civil. De manera tal que el Congreso del Presidente, el Congreso en este caso, que es el representante del Congreso, tiene que hacer cumplir el fallo anulando la Comisión de Ética esta acusación mentirosa, ¿no?, e interesada, hacer un informe como el que debió haber hecho desde el principio, que es archivando el caso y, por lo tanto, anulando del diario Los Debates y del archivo del Congreso este penoso incidente. O sea, anulando todo eso, no indultándolo, como es lo que pretendía. No, no, ellos pretenden un levantamiento de la sanción por humanidad o, en este caso, porque Javier ya no existe. Claro, hacemos el paralelo, es como si fuera una especie de indulto, ¿no? Claro. Perdonando por algo que él no había hecho. Perdonando que él no había hecho. Entonces, nosotros no vamos a aceptarlo. No podemos obligar al Congreso personalmente y no es un tema tampoco personal con el Presidente del Congreso porque él cumple una función que después cumplirá otro. Pero ellos están obligados a cumplir con ese fallo. ¿Le dijo en algún momento, Javier, a usted si se arrepentía de haber colaborado en esa primera etapa con el gobierno actual? Yo no creo que la palabra sea arrepentimiento, ¿no? Nosotros cuando estamos en política somos personas que tenemos que actuar en función de la realidad. Y si bien teníamos, habíamos tenido un nivel de competencia como ya en Tumal en el año 2006, porque también Javier candidateó ese año a la presidencia, Javier tenía un estilo político de ser franco y de ser directo. Javier no armaba patrañas ni nada. ¿Y encontró eso en el Presidente? No, no. En esa primera época simplemente no había un acercamiento. El Presidente Humala decidió candidatear. Nosotros decidimos candidatear buscando una alianza con otros sectores de izquierda y de centro izquierda que no se pudo lograr. Entonces Javier ya tenía un compromiso con mucha gente de partidos y de otras organizaciones y cumplió, como siempre trató de hacerlo, con la palabra empeñada. Sabiendo que las posibilidades de ganar eran mínimas, pero era un gesto de tener una voz y de poner temas. Porque también de eso se trataba, ¿no? De poner temas en el debate y en la discusión para obligar a los otros candidatos a tener posición frente a esos temas. Claro, alianza que luego ya se concretó para el 2011. Para el 2011 se concreta porque hay niveles de acercamiento, de debate y de discusión. Y se firma un acuerdo notarial con el PNP, el Partido Socialista, sobre la base de determinados temas y sobre la base de determinados compromisos políticos. De esa forma es que se da esta alianza, se llama Gana Perú, entran instituciones como Ciudadanos por el Cambio y otras organizaciones sociales y el Partido Socialista. Bueno, se dan las elecciones, Javier tiene una altísima votación en Lima y se inicia el trabajo congresal. En ese proceso se da la instalación de la mega comisión que debía investigar el gobierno de Alan García y frente a la cual había consenso de que Javier debía presidirla. Como que ahí comenzaron los problemas para él, ¿no? Bueno, comenzaron los problemas en el sentido que Ollantumala decide que Javier Descanseco no preside esa comisión. Presionado por el APRA, presionado por el Fujimorismo, porque todos ellos conocían mucho a Javier y sabían que iba a ser un trabajo impecable y que iba a ser un trabajo serio, como lo hizo cuando investigó al Fujimorismo, cuando investigó la deuda externa, siempre haciendo sesiones reservadas, nunca utilizando esas plataformas para tener espacios televisivos gratuitos ni haciendo, digamos, escarnio a las personas investigadas. Lo pueden dar, pueden dar fe montones de exministros y personas que fueron investigadas por él. De tal manera que no había este tema de que, ¿no? Que era simplemente el temor de esa gente de saber que Javier iba a conducir una investigación impecable. Antes de las llamadas de los oyentes, una consulta más. Sus detractores le enrostraban a él. Le era mucho más cómodo y fácil estar en la oposición que formar parte del gobierno. Por eso es que se separó en esa primera parte de esta comunión que hubo con el gobierno. En realidad, los problemas se dan al margen del tema de la presidencia de la Mediacomisión, que Javier acepta no presidir, por otras razones, ¿no? Javier es una persona que está acostumbrada a construir consensos, a trabajar consensos, a discutir ideas, a hacer propuestas, ¿no es cierto?, que puedan llevarse adelante. Y lamentablemente, por lo menos en las primeras etapas, por lo que nosotros vivimos, eso no se daba en la bancada de Gana Perú. Se discutía poco, no se llegaba a acuerdos, y eso era una cosa bastante incómoda, no solamente para él, sino para otros congresistas que luego salen, ¿no?, de la bancada, ya en una circunstancia en la cual viene conga, vienen gestos muy claros, ¿no es cierto?, del presidente de que abandona, no la gran transformación, porque ya teníamos la hoja de ruta. ¿No se trata de que le pesó la camiseta gubernamental a Javier Reyes? No, porque yo creo que en un partido político y cuando se es gobierno, yo creo que es muy sano que al interior de ese grupo hayan voces discordantes que nos planteen los problemas, porque ya estamos viendo, ¿no?, la situación actual, a un año de la cuartida de Javier, nos queda mucho más claro, que sí fue Nadine Heredia quien le llamaba desde el Palacio de Gobierno para convencer a los congresistas de que voten contra Javier, porque ellos habían tenido una reunión de bancada ese mismo día, a mediodía, y todos habían votado por el archivamiento, de forma tal de que la llegada de Ana Jara y de la presidenta en funciones, Marisol Espinosa, a las 10 de la noche al Congreso a seguir prisioneando a los congresistas que se negaban a votar contra Javier y a votar contra él, eso obviamente es una consigna. ¿Hubo una confrontación directa entre Javier Descanseco y Nadine Heredia? No, jamás, jamás, porque Nadine Heredia en esa época todavía no parecía como lo que ahora parece. Ahora no tiene dudas de eso usted. Bueno, Javier tenía una relación con ella como la tenía con el presidente Humala, pero, este, y él consideraba, por ejemplo, él personalmente estaba en contra de la ley que impedía, ¿no es cierto?, que el esposo del presidente postule. ¿Por qué? Porque esa es una ley que hizo el fujimorismo contra Susana Iguchi. Cuando Susana Iguchi, si los oyentes me recuerdan, se voceaba su candidatura presidencial, se creó esa ley por la bancada mayoritaria de ese momento, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no?, cambio 90 o no sé qué, para impedir que Susana Iguchi postule. Ilegalmente, además, porque las leyes no pueden ser retroactivas. Pero, en todo caso, es una ley que tuvo un nombre propio. Entonces, yo sí creo que hay que normar, aclarar las funciones, la figura de la primera dama, pero coincido con Javier en que si eso queda muy claro y sus funciones y su forma de trabajo junto al presidente está claramente establecida, no tendría por qué no postular, ¿me entiendes? Si hubiera un reglamento, eso hubiera una norma que estableciera claramente sus competencias, de manera tal que no se trata de estar en contra de la heredia, pero, sin duda, ella ha logrado tomar, pues, un papel preponderante, ¿no?, en la política nacional, que no está reglamentado, porque, efectivamente, los ciudadanos votamos por un presidente, no por una pareja presidencial. Entonces, ahí hay un tema, un tema que, obviamente, hay que discutir, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa aquí en Radio Exitosa. Estamos conversando con la esposa de Javier Díaz Canseco, recordando el día de hoy se cumple exactamente un año de su fallecimiento y vamos a recibir llamadas de los oyentes al 251-9422-467-4499. Vamos a conversar también en un instante más con Orestes Pantoja, ¿no?, amigo muy cercano al fallecido parlamentario. Así que ya volvemos para continuar aquí en Radio Exitosa. Continuamos con Exitosa Domingo, aquí en Radio Exitosa. Muy bien, son las 10 de la mañana con 30 minutos en Radio Exitosa. Estamos conversando aquí en los estudios, recordando este primer año del fallecimiento del ex parlamentario Javier Díaz Canseco con su esposa, la señora Liliana Panizo. Y vamos a dialogar ahora también con el señor Orestes Pantoja, amigo muy cercano del parlamentario, ¿no?, que en su momento estuvo siempre desde la línea de la oposición, mayormente, haciendo lo necesario para que se pueda cambiar los destinos de quienes nos gobernaban mientras él estuvo allí en el parlamento. ¿Cómo está, señor Pantoja? Bienvenido a Radio Exitosa. Muy buenos días. Buenos días, señor Évalo, y con todo gusto para conversar con usted acerca de esta destacadísima figura de la izquierda turona, como fue Javier Díaz Canseco. Ajá, aquí nos acompaña también doña Liliana Panizo, que lo está escuchando con mucha atención. Bueno, señor Pantoja, ¿qué es lo primero que deberíamos de recordar de Javier Díaz Canseco, no?, hoy justamente que se conmemora este primer aniversario de su partida. Javier tiene varias facetas. La humana, un hombre que supo levantarse, ir más allá de sus posibilidades y convertirse en un ejemplo para su generación y las demás generaciones. Javier viene a un espacio de 40 años de lucha constante y permanente para que los pobres tengan su propia voz, para que los desposeídos tengan esperanzas en el futuro y para que muchos que tienen las orejas cerradas escuchen el clamor de las mayorías. Y para eso Javier se dio a la tarea enorme, como los demás de su generación, de organizar a los trabajadores y a los pobres para que ellos mismos sean autores de su propio destino. Bueno, el trabajo de Javier comienza en la Universidad Católica, comienza en la Facultad de Letras cuando edita una revista El Gallo Rojo junto a Mirko Lauer y a Manuel Piqueras. Y después continúa ya en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica organizando el Frente Revolucionario de Estudiantes de la Revista FRED y iniciando su militancia en vanguardia revolucionaria que fue una revolución política ya desaparecida pero que en ella militaron la mayoría de los intelectuales más importantes de la década del 80 y 90 y en la cual estuvieron muchos miles de jóvenes que creímos que el Perú podría ser cambiado. Javier es el artífice de la mayor parte de las demandas estudiantiles en la Universidad Católica y no se entiende la Universidad Católica sin la participación de Javier de su generación y de esta organización política estudiantil que se llamó Frente Revolucionario de Estudiantes Socialistas. No hay que olvidar que ese trabajo que dijo Javier es un trabajo que posibilitó que la mayor parte de las federaciones de la Universidad de Lima estuvieran en manos de una nueva generación de dirigentes muchos le llamaron la nueva izquierda esta nueva izquierda es la que se extendió por todo el país organizando sindicatos mineros sindicatos universitarios sindicatos industriales y sindicatos y comunidades campesinas. Javier, una enorme generación de jóvenes estuvo en la tarea de organizar la Confederación Campesina del Perú y allá en el norte lo recordamos como un incansable organizador de los sectores campesinos y en la malleque poco se puede entender si no reconocemos su trabajo organizando a los sindicatos azucareros y a los trabajadores azucareros en un momento muy importante de la vida política nacional. Ahora, ¿se puede considerar que Javier Díaz Canseco no sé si en algún momento se lo compartió a usted se sintió quizás él no deprimido exactamente pero sí frustrado por no haber conseguido reunificar a la izquierda un sueño que él también añoraba como muchos otros? Bueno, el sueño de la unidad de izquierda es un sueño hasta ahora trunco, ¿no? que no se ha materializado pero Javier fue también incansable en eso si no, no se puede entender la formación del Partido Unificado Marieta y Tapu si también no se puede entender la formación del Partido Celisa y otros frentes políticos que muchas veces se construyeron para las elecciones Javier es uno de los actores principales y me atrevo a decir que sin él la izquierda ha perdido a su más importante líder después de la muerte de Javier la izquierda ha caído un poco en una especie de marasmo político falta, se nota su ausencia es el más grande e importante dirigente político de los últimos tiempos en el país no solo fue un creador de ideas no solo fue un organizador de ideas sino también fue un promotor de vocaciones políticas Javier es parte insustituible de la historia de la izquierda en Perú y su ausencia se nota cada vez más falta la voz que organice la voz que convoque y al revés de lo que muchos creen Javier no fue un sectario Javier fue un hombre muy abierto a las ideas Javier es de los que pensaba que esa concepción estalinista de que el partido es el dueño de la política y que los sindicatos, los estudiantes, los campesinos son brazos políticos del partido al revés Javier pensaba en un socialismo democrático y en el cual la autonomía relativa de los actores sociales debería ser respetado y el partido debería ser no solo la guía sino el gran convocante a todas las demás fuerzas sociales para construir un Perú que lo tenemos que hacer todo sin exclusiones Ahora, ¿quién cree usted que puede tomar la aposta dejada por Javier Díaz Canseco? Es difícil hablar de eso porque podríamos omitir a algunas personas pero hay en la izquierda gente muy importante El asunto es que tenemos el mismo problema siempre La izquierda no sabe situarse en la coyuntura pero creo yo que tiene los suficientes elementos para poder liderar cosas en el país Por ejemplo, Liliana Tanizo a quien he visto desde cerca y desde lejos le he escuchado con mucha atención creo yo que es una lideresa que el partido se lista está desperdiciando Liliana debería ponerse a la cabeza tiene la fuerza, Feliciente ha estado tan cerca, Javier te imagino, ha podido aprender de él apreciar de él y captar de él las cosas más importantes que pueden dar un vuelo importante a la izquierda en el país Aquí le está escuchando justamente ¿Cómo estás, Juliana? Un gusto escucharte ¿Cómo estás, Liliana? Un gran abrazo, un gran abrazo, Orestes ¿Subiría al foro político, señora, también usted? Bueno, como Orestes sabe yo tengo muchos años de militancia de manera tal que participo en política cotidianamente en este periodo, en verdad le soy muy sincera estoy abocada a rescatar y a tratar de organizar un espacio donde las ideas de Javier puedan ser difundidas y puedan ser debatidas, discutidas porque son ideas colectivas no son ideas solamente de él él trabajaba mucho con personas de primer nivel buscaba siempre a los que sabían se informaba mucho era un incansable lector y de los temas y era muy serio entonces tenía mucha gente alrededor que lo apoyaba y que tenía ideas obviamente mejores que las de él el tema es que él tenía el espacio político y lo vocería para expresarlas entonces yo creo que eso es lo que hay que mantener eso es lo que hay que digamos conformar crear esas condiciones para que eso se dé y por supuesto uno nunca puede cerrar lo que pueda venir más adelante o sea los militantes de izquierda nos debemos a las obligaciones que tenemos a los compromisos que hemos asumido yo honestamente no me veo en un cargo digamos de congresista pero si me veo en un cargo dirigencial en el partido para esto ¿no? ¿no como congresista por ahora quizás? no, no como congresista porque creo que hay otras personas que lo harían mucho mejor que yo y también porque tengo la profunda convicción que hay que hacer política también por fuera del parlamento yo creo que es un error centrarnos en que en el parlamento es el único o uno de los pocos espacios donde se puede hacer política justamente quizás por eso se ve la política de la forma en que se ve como algo sucio donde está todo enredado donde todos son intereses personales donde muchos congresistas quieren llegar a atender una curul muchas personas para beneficiarse personalmente o llevar sus propios temas comerciales ¿no quiere usted salpicarse ese lodo? bueno digamos en el lodo estamos todos los días ¿no? porque lo que pasa es que el congreso ahora concentra pues la mugre ¿no? lamentablemente todos los días vemos cosas espantosas bueno señor Pantoja va a ser difícil poder conversar a la señora Panizo no, 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 no va a ser difícil quiero decirle algo a Liliana el espacio que ocupa o debe ocupar la izquierda es en toda la sociedad el congreso es parte de ese espacio pero no es el principal así es en la actual en la actual etapa que vive el país exitosa el espacio principal en la izquierda es en la organización exacto hemos abandonado muchos el trabajo que hacíamos y que nos dio enormes resultados y que produjo enormes movilizaciones sociales que es el trabajo de pararse a las 5 de la mañana en las fábricas hablar de los obreros el trabajo que muchos hicimos como Javier irse a otro sitio del país geográficamente hablando es organizar a los trabajadores a los campesinos Javier estuvo por ejemplo en la Oroya donde participó en la organización de la Federación de Trabajadores primero Cerro de Pascu después Federación de Trabajadores Centro Unión Perú que produjo una enorme movilización de gente obrera en defensa de sus derechos y logró galvanizar a los obreros mineros con las comunidades campesinas si no no entendemos el apoyo que tuvieron las luchas mineras en el centro durante varias décadas protegidas por la población por la sociedad y por los campesinos y por los comuneros muy bien ese trabajo es el que tiene que hacer la izquierda estoy totalmente de acuerdo yo creo que la izquierda tiene grandes responsabilidades una de ellas es por supuesto la unidad que sigue siendo un sueño un tema pero que yo creo que hay que aterrizarlo y hay que entender de que efectivamente tenemos que volver a tener a ser portavoces de las personas que claman hoy de diferente manera porque vaya que el Perú ha cambiado en estos 30 o 40 años pero las demandas como tú bien dices siguen siendo las mismas entonces eso hay que pensarlo yo creo que la izquierda tiene que hacer completar ¿no? el proceso de autocrítica necesario que nos permita que las nuevas generaciones ingresen a la política ¿no es cierto? seguras de que van a ser escuchadas y que van a tener el apoyo de todos los que de alguna u otra manera hemos estado y seguiremos estando pero ya las canas pintan y los años pesan entonces tenemos que aprovechar y consolidar esa inmensa mayoría de jóvenes que nuevamente están volviendo a la política y saber respetar las diferencias pelear porque las mujeres tengan mayores espacios respetar las ideas de los jóvenes y su forma nueva de hacer política defender la diversidad y las opciones sexuales no discriminar a la gente por su color o sea trabajar los temas que están ahora en agenda y por supuesto estando unidos y teniendo los espacios adecuados para que estas personas se expresen y sientan que somos un canal ¿no es cierto? para hacer llegar sus demandas habríamos contribuido a reiniciar un nuevo camino en el que la gente puede efectivamente ser representada muy bien señor Orestes Pantoja muchas gracias por participar de este diálogo aquí en Radio Exitosa ¿le permite una palabra final? si por favor algo muy concreto si si como no no me equivoco Liliana entonces está obligada a asumir un mejor un mayor papel de liderazgo en el partido socialista por lo que escucho tiene todas las condiciones y características para liderar muchas cosas y esa debe ser la tarea que debe emprender en el futuro inmediato correcto muchas gracias nuevamente un abrazo gracias Orestes mucho cariño muy gentil muy gentil ahí estaba la participación también de un amigo muy cercano ¿no? a Javier Díaz Canseco a la propia Liliana Panizo como es Orestes Pantoja y vamos a invitar también al público a marcar nuestras líneas telefónicas el dos cinco uno noventa y cuatro veintidós y cuatro sesenta y siete cuarenta y cuatro noventa y nueve para que ustedes también puedan alternar con sus inquietudes y con Liliana Panizo son las diez con cuarenta y cuatro minutos recordando este primer año del fallecimiento de Javier Díaz Canseco exitosa buenos días buenos días qué tal señor bienvenido lo escuchamos muchas gracias bueno qué bien que haya invitado a la señora del ex congresista que en paz descanse y que arriba nos iluminan Javier Díaz Canseco que se ha dejado un gran vacío en el Congreso porque él era el único que levantaba la voz y decía las verdades y también qué bueno hubiera sido que también integre la mega comisión conjuntamente con el con el señor congresista David Tejada y a la señora yo quisiera pedirle dónde se va a llevar a cabo la o ya se llevó la conmemoración del primer año del fallecimiento para por lo menos cómo no cómo no ahora se lo va a recordar señora Liliana muchas gracias agradezco sus palabras y reitero a usted y al público la invitación a participar hoy a partir de las cuatro y media de la tarde en la inauguración de una muestra fotográfica que se llama Javier Navidad Singular que se va a llevar a cabo en el Parque de la Exposición de Lima está ubicado en la avenida 28 Julio esquina con la avenida Wilson y Arequipa luego de esa inauguración se va a llevar a cabo un concierto de música que va a contar con la presencia de contactores muy importantes peruanos Jorge Millones Kiri Escobar Marco Palomino y de grupos que se han plegado a esta conmemoración de Javier porque en forma solidaria nos están apoyando como Daniel F Vaselina Cimarrones y otros entonces bueno los esperamos a partir de las cuatro y treinta en el Parque de la Exposición en Lima vamos con más llamadas en Radio exitosa diez con cuarenta y seis buenos días buenos días Salom ¿cómo está? buenos días quería para dar mi opinión sobre realmente hemos perdido un gran líder honesto de una calidad moral impachable que en el Congreso se encuentra en todas las actividades políticos corruptos y yo he pedido a la juventud que siga los pasos que hizo y que no se comparó a pesar de todo el objetivo contra él no se comparó con a la vacía que tiene pura lengua y está pidiendo un amparo para protegerse de su investigación yo pido que todos los jóvenes lo sigan por favor para tener nuevos líderes honestos muy bien muchas muchas gracias vamos con más llamadas vamos con más comunicaciones a esta hora de la mañana exitosa buenos días de qué parte se comunica sí de qué parte nos llama señor bueno caballero bueno le estoy llamando desde la ciudad de Huancayo lo escuchamos primeramente debo decir que no he compartido políticamente con los criterios ideológicos de Javier pero eso no me quita reconocer que en este personaje a uno de los políticos más claros honestos y consecuentes que ha tenido la política peruana lo conocí desde mi época de San Martín y luego de 15 años seguí aún con sus convicciones a diferencia de otros que se atendieron al poder o al dinero lamentablemente los últimos días de Javier pretendieron ser aceptadas por un grupo de mediocres traidores del nacionalismo entre ellos los parlamentarios de Junín eso nos causó una tremenda desazón quienes obedeciendo a Nadine actuaron vilmente no sólo contra Javier sino contra la ley pero estos personajes van a ser olvidados yo saludo a la vida de Javier y sé que en muy poco tiempo el nombre de Javier será pues reconocido por todos como un gran personaje de la izquierda peruana muchas gracias muy bien muchas gracias dato interesante parlamentarios representantes de Junín justamente que no se alinearon con la causa de Javier Descanseco así es como bien dicen las dos personas que han llamado yo creo que el ejemplo de Javier es también importante porque es una persona que decía lo que hacía era consecuente transparente y esas son virtudes que adicionalmente por supuesto al gran trabajo que representa estar informado sobre el país y tener propuestas para los diversos temas es un ejemplo para los jóvenes es un ejemplo de que si se puede ser político se puede seguir siendo honesto se puede seguir siendo consecuente se puede seguir siendo fiel a las ideas y trabajar dentro del Estado como lo hacen muchos jóvenes tecnócratas bien intencionados de una inestidad a toda prueba que esperamos sean los que en el futuro dirijan el Perú y nos ayuden a romper con esta con esta lacra que es la corrupción que es lo que pienso yo que es uno de los principales males que nos aquejan vamos con más llamadas buenos días señor por favor levante la voz bueno la escuchamos muy 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 lejos a ver si podemos mejorar esa comunicación tenemos más llamadas buenos días buenos días buenos días que tal bienvenido mi nombre es mariano que tal mariano yo soy juzgueño y en las épocas de mariano por favor acérquese más al teléfono se lo voy a agradecer levantando la voz también ahora sí a ver yo tuve el gusto de conocerlo a Javier en mis seis pocas de estudiante de la universidad de la universidad de San Antonio de Abad del Cusco lo que más da miedo de él es que jamás cambió su suficiencia por ningún motivo pero era un hombre que aceptaba las propuestas buenas hubo una provocación cuando nos reuníamos todos los centros federales de las universidades en Guampaní hubo una pugna tremenda entre el aprismo y la izquierda pero él supo supo con las paradas y la forma de ser solucionarles problemas ágiles yo lo admiro porque jamás jamás tenía las ideas jamás cambió sus ideas tal como el líder político Ollanta cambió tan radicalmente de tal manera de esa forma no se hace no es un líder gracias y gracias también a usted por su llamada aquí en Radio Exitosa tenemos más comunicaciones buenos días aló buenos días ¿de qué parte nos llama? buenos días estoy llamando desde la ciudad de Ica adelante señora sí es cierto no muchos nosotros estamos llamando lo hemos conocido Javier en nuestra época universitaria yo también soy San Marquina donde tuve la oportunidad de conocer no solo a Javier sino a muchos otros líderes de la izquierda que lamentablemente hoy en día más son de derecha que de izquierda el tema y yo la felicito a la señora que está ahí de verdad la felicito y la admiro una señora de apellido de abolengo tener y seguir las ideas de su esposo quien a pesar de ser acomodado siempre luchó por la clase menos privilegiada en nuestro país y espero que como mujeres siga manteniendo esas ideas y luchar por los más necesitados yo lo único que le pido a la señora es que si de alguna manera ser consecuente con la formación y la reforma de la izquierda así como en aquella época fueron Barrantes Lingán ojalá que encontremos un Barrantes Lingán hoy en día y podamos reunir a toda esa izquierda dispersa y evitar pues que los caudillos porque yo siempre los he llamado dentro de mi vida universitaria a los caudillos ¿no? donde está Juan de la Puente hoy en día donde está Manuel Dagmer donde está Nectalí Carpio dirigentes estudiantiles de aquella época que hoy en día no se les ve políticamente no se les siente no se les nota entonces ojalá ojalá de verdad que nuevamente la izquierda unida y hacer olvidar a la gente que la izquierda no es comunista cuando hablamos de izquierda hablamos de en términos del apoyo social que debe hacerse justamente a la gente que más necesita en ideas en pensamiento en muchas cosas gracias y ojalá que se haga esto muchas gracias muy bien muchas gracias también señora Liliana en efecto creo que la compañera de ICA que ha llamado así como el compañero de Cusco han aportado ¿no? a varios elementos uno el que Javier era una persona que escuchaba que escuchaba que entendía que no sabía todo que no siempre tenía necesariamente la razón porque si uno no conoce algo no puede pensar que tiene la razón y él era muy consciente de eso por eso mismo le gustaba mucho dialogar conversar escuchar prepararse leer informarse ¿no? y ciertamente el tema de la unidad de la izquierda como ya lo hemos mencionado es un pendiente que en este momento está trabajándose de forma muy seria a partir del Frente Amplio de Izquierda del que el Partido Socialista es miembro y uno de sus principales impulsores porque se está dando pues efectivamente un fenómeno que los jóvenes están volviendo a mirar la política y para eso tienen que tener espacios adecuados y comprender que ninguno solo va a lograr nada que el reto es justamente buscar consensos construir una propuesta programática común y trabajar en torno a ella ¿no? una actitud demasiado ideologizada el mundo era otro y vivíamos ¿no? digamos mirando la revolución cubana la derrota de los Estados Unidos en Vietnam en mayo del 68 entonces eran otras épocas eran otras formas también de comunicar nosotros códigos ahora eso ha cambiado y eso hay que tenerlo claro porque sin duda este es el marco en el cual tenemos que trabajar con esta juventud vamos a hacer un pequeño paréntesis tenemos información con Raquel Escalante desde Huacho Raquel adelante ¿qué tal? buenos días Ángel efectivamente nos encontramos en la ciudad de Huacho y es que el pasado 6 de abril periodista Joel Villanueva González fue asesinado en la playa Chorrillos de Huacho al momento todavía no se han esclarecido los hechos y hay un policía involucrado en este crimen la ciudad de Huacho se va a levantar el próximo martes 6 en una gran movilización donde gremios periodistas sociedad civil familiares y huachanos en general van a marchar pidiendo la justicia y no a la impunidad nosotros nos encontramos con Alitu Villanueva bienvenida a Radio Exitosa ¿cómo va el caso de su padre Joel Villanueva? muy buenos días gracias por la oportunidad en estos medios tantos tantos trabas que existen tantos entorpecimientos al caso de mi padre ya estamos cansados estamos cansados de que no se cumpla con la ley respectiva entonces gracias a la ayuda de todos los periodistas colegas enemigos por eso que se está iniciando esta marcha donde como organización y donde toda la concentración va a ser en la plazuela Domingo Mandamiento donde están por favor necesitamos el apoyo de todos han invitado todos los oyentes que mi papá día a día les alegraba las tardes y las mañanas queremos eso sobre todo justicia reclamar justicia por mi papá ¿cuáles son las trabas que has tenido el Ministerio Público? las trabas son de que las fechas de las diligencias repetidas para las declaraciones eran erróneas una fecha y era otro día donde los implicados se favorecían en eso iba una fecha y nosotros íbamos no era ¿por qué? porque la fiscalía decía una fecha incorrecta ¿el policía involucrado todavía sigue activo con la policía en la fecha sí justo mi abuelo ya indignado en este caso presentó una carta al Ministerio de Interior diciéndole que hay pruebas donde el policía está implicado con nombre y detalles y todo Héctor Seúl Díaz claro está implicado en todo el caso y sigue ejerciendo como si nada hubiese pasado al Ministerio de Interior al Ministerio de Interior pedimos que por favor se esclarezca esto y que no siga elaborando que pase a un implicado más declaraciones de Alitu Villanueva hija del fallecido periodista de Guacho Joel Villanueva González este asesinato se registró el pasado 6 de abril y la movilización será el próximo martes 6 informó Raquel Escalante desde Guacho Radio Exitosa bien muchas gracias Raquel por esa información aquí en Radio Exitosa ya son las 10 con 57 minutos un instante finales de la entrevista con Liliana Panizo viuda de Javier Descanseco hoy recordando justamente el primer aniversario de su fallecimiento vamos con una llamada adicional aquí en Radio Exitosa buenos días buenos días señor por favor levante la voz para escucharlo con claridad el problema de la izquierda a través de todos los tiempos en nuestro país es por ejemplo cuando se vive como un revolucionario no se puede vivir como un revolucionario y ser un revolucionario eso no lo cree nadie y los campesinos son los que primero se dan cuenta Javier tuvo un gran éxito con ellos por eso porque fue el único uno de los pocos que vivió un estilo de revolucionario esta es la cuestión gracias Raquel bien muchísimas gracias para redondear en todo caso lo que va a ser el día de hoy señora Liliana Panizo recordar entonces este aniversario que el día de hoy va a tener epicentro también en el parque de Lima ¿no es así? parque de la exposición parque de la exposición así aprovecho para solidarizarme con la familia Villanueva así como la familia Nolasco de Ancash porque yo creo que son casos que nos hacen ver con mucha claridad lo grave la grave situación en la que están nuestras instituciones nos muestran sin lugar a dudas como los poderes fácticos el dinero y la corrupción que está impregnada en la mayoría de las instituciones nos llevan a estas situaciones incomprensibles y yo te lo digo porque yo trabajo en el tema de derechos humanos y lo veo cotidianamente el tema de la impunidad y la falta de justicia es un clamor es una cosa triste porque hay gente que viene hace 20 o 25 años esperando justicia esperando que se encuentren a sus familiares desapidos esperando que haya juicio y sanción a los responsables de la muerte las torturas de las violaciones sexuales que sufrieron miles de mujeres en la época del conflicto armado de manera tal que sí hay un tema un gran pendiente también en ese país la lucha contra la impunidad tiene que ver obviamente con la corrupción tiene que ver con que los órganos de justicia sean renovados que se limpien los poderes del Estado la Fiscalía de la Nación el Poder Judicial y para ello son las mismas personas que están ahí las que lo tienen que hacer porque cuál es la salida política que se intervengan esos poderes que se anulen o sea estamos en una discusión y un debate complejo yo creo que la opinión pública los ciudadanos y ciudadanas tenemos mucho que hacer frente a eso tenemos que expresar nuestra voz tenemos que presionar y exigir que estos poderes actúen de acuerdo a su mandato que limpien de corruptos la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial y que se den situaciones transparentes de tal manera de que en un proceso podamos nuevamente confiar en estas instancias y así como la Policía Nacional y en otras el Estado en general tiene este problema entonces creo que es un tema clave que no quería dejar pasar y bueno agradecerles la invitación y esperarlos esta tarde a las 4 y 30 en el Parque de la Exposición Muchísimas gracias También a usted Liliana Panizo muchas gracias un gran abrazo también y ese reconocimiento al esfuerzo que sigue usted desarrollando tras este primer año de la desaparición de Javier Diezcanseco